¡Venga, el tabaco se por dentro! ¡Ya está! ¡Te la quitaste del medio! ¡Hora, cójate fila, juega con la tenal! ¡Ya está! ¡Cúrate! ¡Que pasillos laterales están solos siempre! ¡Eno! ¡Mario, ven, Mario, ven! ¡Vamos! ¡Eno! 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 ¡Buena! ¡Solo, Mario, solo, Mario! ¡Respiel! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Falta! ¡Spíltate adelante! ¡Parte adelante! ¡Ya está! ¡Ya está! Vete, vete. Ya está, ya está tapado, ya está tapado. Bien, Mario. ¡Fuerte, fuerte! ¡Viejos! ¡Cardos! ¡Pero rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Con cinco minutos, finales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pere, Tudela! ¡Pere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera, Cristina! ¡Ven, ahora! ¡Fuera! ¡Para bajarla! ¡Vamos! ¡Hermano! Ahí, ahí estás bien Ahí estás bien No, Diego, Ángel Diego, Diego, no, es que eso es irrematable O le pegas fuerte o no le pegas ¿Qué pasa, hombre? De una Hugo, la vuelta, Hugo Ángel De una te da tu vela Cuatro Eso es Sigue corriendo, Tule, sigue corriendo, Tule Falla, falla, falla Bien Aguántalo, Pérez Parate adelante, Pérez Diego Si la das, si la das la ventaja y tiras por el centro, se anula Depende de esto fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vuelve! ¡El segundo palo! ¡Eh! ¡En dos! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! Hablarlo de que seombra al árbitro Oye, no me tocarles particularles ¡Puta polla ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Spira Bilbo!!! ¡Venga, venga! ¡Esa es, Carlos! ¡Esa! ¡Esa, Carlos! ¡Lleva! ¡Pasó Mario, pasó Mario, pasó Mario! ¡Falta! ¡En la quinta ya, ¿qué le hace? ¡La quinta, ¿qué le hace? ¡Carlos! ¡Buena, Pérez! ¡Va, está bien! ¡Ey, acá! ¡Ey, ahí lo para! ¡Bien, Jesús! ¡Ya, yo voy a lesionar todo este año! ¡Por el año pasado no los lesionábamos! ¡Venga! ¡Venga, rápido, a mí! ¡Gracias!